Bienvenido a un nuevo vídeo de G.S. Wars, aquí Von Richtofen, muy buenas. Llegada por fin la versión 1.2 de Genshin Impact con la expansión de Spindadragón. Nos vamos a encontrar, creo yo, como primera dificultad el hecho de desbloquear el árbol frío eterno con una misión llamada Inspección a el hielo extraño. La verdad es que por mucho que pegas y casteas cualquier tipo de elemento sobre este cristal que encuentras en la zona señalada en el mapa que has visto anteriormente y que te va a marcar la misión, no consigues romperlo. ¿Dónde está el truco? Pues precisamente está en los cristales rojos que está alrededor. La verdad es que este vídeo va a ser breve porque me parece que es muy sencillo resolverlo una vez que lo sabes y es posible que hayas llegado hasta aquí precisamente porque no encontrabas la forma. Así que fíjate que en este momento, en el momento en que estás imbuido de ese poder rojo que te rodea cuando rompes uno de los cristales, es cuando puedes empezar a romper el cristal. La dificultad, que probablemente hayas roto algunos de los cristales anteriormente y vas a tener que buscar por los alrededores alguno más para poder completar la tarea. Y cuidado con esa especie de gigantesco churl, ese hielo churl, que es uno de los personajes nuevos, uno de los enemigos nuevos que hay alrededor al que vas a tener que vencer precisamente antes de poder dedicarte tranquilamente a la tarea de desbloquear el árbol frío de torno. Ahí tenemos otro cristalito. Primero, evidentemente, nos haremos cargo de los enemigos y a continuación veremos cómo por fin podemos desbloquear el árbol. Lo dicho, con el último cristal, como veis, nos dirigimos rápidamente hacia la zona en la que está congelado todavía ese árbol frío eterno y solamente nos queda, como veis ahora mismo, rodeados de esa fuerza, ese campo de energía rojo, poder terminar de romper el hielo, activarlo y asistir a la animación que nos va a permitir desbloquear este árbol que, por cierto, contiene una dinámica, bueno, pues ya sabéis, clásica ya de los eventos en Genshin Impact en el que, a través de la entrega de una cierta clase de materiales que vamos a ir encontrando a medida que vayamos explorando Espina Dragón, vamos a ir, bueno, pues obteniendo una serie de recompensas. Aquí te lo explico un poco, el árbol frío eterno, canal del despertar. Evidentemente, lo único que tenemos que hacer es activarlo una vez que haya terminado la conversación con Paimon. Aquí lo tienes, aunque luego podemos seguir, bueno, pues descubriendo más cositas en la zona más alta de la montaña. Aquí están, precisamente, los niveles que podemos ir ascendiendo. Aquí tenemos los materiales necesarios, que como veis, de momento, nada más empezar a, bueno, pues a analizar, a explorar esta nueva parte, tenemos poquitos, pero bueno, con estas agatas escarlatas, como veis, vamos a poder ir desbloqueando esos niveles. Viene a ser una mecánica muy parecida a las de las estatuas de los siete, en Liyue y en Mondstadt, y como veis, aquí tenéis todos los niveles que nos van a permitir llegar, por ejemplo, llegar hasta el nivel 12 y desbloquear ese nuevo planeador, esas salas de la nieve oculta. Pero en el camino nos vamos a encontrar con un montón de recompensas, algunas realmente interesantes. Por ejemplo, nada más empezar, como veis, ya tenemos algún encuentro del destino. Tenemos aquí también encuentros del destino en el nivel 2, Ingenio del Oro en el 3, y mirad, este vial exotérmico, un objeto que nos va a ayudar a resistir el frío extremo de Espina Dragón, así que no va a venir absolutamente nada mal. Bueno, como veis, después tenemos más encuentros del destino, tenemos también destinos entrelazados en el nivel 6, en el nivel 7 tenemos Ingenio del Héroe, un prototipo de Lanza del Norte que no vendrá tampoco nada mal, en el siguiente nivel, una tarjeta para nuestro perfil de jugadores. En el nivel 10, el recuerdo del árbol del frío eterno, con este recuerdo aprenderás a hacer el arma frío eterno, el catalizador. Así que, un plano también estupendo para nuestros casters. Tenemos una corona de la sabiduría, que sabéis que es el único objeto rarísimo que nos permite subir más allá del nivel 10, si no recuerdo mal, de talentos de nuestros personajes. Y, por fin, las alas de la nieve oculta como recompensa final por haber llegado hasta, bueno, pues haber recorrido todo este programa, todo este camino de, bueno, de misiones y demás en el nuevo mapa de Mondstadt. Por cierto, la verdad es que a lo largo de la historia de los primeros compases te das cuenta de que realmente se considera que pertenece toda la región a Mondstadt. Muy bien, pues voy a dejar aquí el vídeo, espero que te haya resultado útil. Si es así, déjame un like y, como siempre, suscríbete para saber cuándo traemos nuevos contenidos al canal. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, vuestra interacción a nuestros canales de Twitter e Instagram y muchísimas gracias a todos aquellos que jugando a Fortnite utilizáis nuestro código de creadores de contenido en Fortnite que estamos viendo en pantalla, von Richtofen03. Nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo del canal. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.